Viviendo aún en Madrid y con este canal de YouTube ya creado, vi publicado el anuncio de un seminario que iba a impartir uno de los adiestradores en positivo más prestigiosos de España. Así que, como me encanta aprender de perros y la wasa, decidí inscribirme. Consciente de que mi vida peligraba al infiltrarme en aquella secta de positivistas, me disfracé para que no me reconocieran. En un principio pensé hacerlo de rapero, con ropa ancha y una gorra para atrás, pero no resultaba muy creíble. Así que, me repeiné aplastándome el pelo, me puse unas gafas de pasta gorda, zapatos y camisa, y me disfracé de nerdo, que es un rol que me encaja como un guante. Al llegar me recibieron muy amablemente, vi unas instalaciones muy cuidadas, y allá que iban todos con sus tobis, unos más locos, otros menos, entramos en un aula muy acogedora, y todo parecía ir bien, hasta que el adiestrador en positivo dijo ¡Los perros se pueden quedar en el aula! ¡Ay madre, que seminario más largo! ¡Hola caneros! ¡Soy Manu de Dale Can! Como estamos en veranito, y muchos de vosotros estáis de vacaciones, he decidido traeros un vídeo fresquito, fresquito, oiga, y con mucho humor. Los ingredientes son un adiestrador en positivo muy hippie, unos tobis locos perdidos, y unos alumnos aún más locos. Así que, en este vídeo te voy a contar las auténticas locuras, imprudencias e irresponsabilidades que vi en este seminario de adiestramiento en positivo. Además, si quieres saber si me reconocieron y me pusieron un collar eléctrico en las bolas, sigue viendo el vídeo. ¡Dale caña! Al inscribirme en aquel seminario, me llamó la atención que era más caro de lo normal, pero aunque la formación parecía de dudosa calidad, el espectáculo prometía ser divertido, así que lo pagué. Al llegar allí, vi que muchos eran de la secta y se conocían. Yo, como no conocía a nadie, y nadie pareció reconocerme, respiré aliviado y me centré en comer bollitos y magdalenas que habían por allí, para amortizar el seminario lo antes posible. El adiestrador en positivo preguntó quiénes éramos adiestradores. Yo, como iba sin perro, y para meterme aún más en el papel de nerd que interpretaba, dije que yo de perros, ni idea, que yo lo que tenía era gato, un gato binario, con una cabeza, un ojo, un ojo, una pata, una pata, una pata y una pata. Es un chiste de una película, pero creo que nadie lo pilló. Además de positivistas, muy listos no eran. Luego entramos en el aula, y como ya adelanté, el ponente permitió que todos los perros de los asistentes se quedaran entre nosotros. Había una propietaria que llevaba un bóxer, que cada dos por tres se ponía a ladrar. El ponente alzando la voz, dejando la charla para atender al perro con alguna tontería. Poniéndole un cartón grande delante para que el perro no viera a los demás perros. Ya no sabía qué inventar el tipo. Desesperado, le dejaba salir del aula, al rato el bóxer golpeando la puerta y ladrando para volver a entrar. Bueno, así todo el seminario. Luego el ponente dejó entrar a dos o tres perras suyas, que se pusieron a saltar por las mesas, tomando todo el protagonismo. Pero que yo he venido aquí a un seminario de adiestramiento, no a ver a una manada de perros locos descontrolados. Que esto ya lo ve a diario en Madrid, y gratis. A una chavala que había a mi lado se le acercaba un perro que le estaba dando a la brasa todo el rato. Y le dije, pero qué perro más pesado, ¿no? No vas a hacer nada. No, es que a los peluditos no hay que castigarles. A los peluditos no hay que regañarles. A los peluditos hay que ignorarlos. Dijo tú, deja de ignorar al peludito. Se te está comiendo los apuntes, tronca. Y ahí estaba el perro, comiéndose los papeles de la tipa aquella. Yo me había puesto atrás del todo, y delante había uno que dejó su mochila en el suelo. Y vi como uno de los perros que habían por allí suelto, se le acercaba con intenciones de marcarle la mochila. Le iba a avisar, pero... Bah, ¿pa' qué? ¿No dicen que esta gente cae y que ignorarlo? Que te den. Te lleva la mochila meada pa' casa. Durante el seminario llegaron unos clientes con un pincher miniatura reactivo que no paraba de ladrar. Pues han venido al sitio ideal en el momento adecuado peludito. El adiestralor dijo que soltaran al pincher con el boxer. Y que los dejáramos, que ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Efectivamente, el pincher ladró como un loco. El boxer ladró, luego se achantó. Y sin la intervención de nadie, los perros se calmaron. Y el adiestrador en positivo sacó pecho para ponerse medallas. Diciendo que solo tenemos que dejarlos ser perros. Y dejar fluir todo aquello. La explicación es la siguiente. Toda persona que haya estado trabajando con perros durante años, como aquel ponente que era de mi edad, sabe qué perro es capaz de atacar y de morder y cuál no. Si en vez de ese boxer bobalicón y el pequeñajo aquel, haces lo mismo con un perro de carácter fuerte, lo que va a fluir allí va a ser la sangre. Y este seminario estuvo genial. ¡Genial! ¡No es broma! Es necesario asistir a este tipo de formaciones. Mira, nosotros en Dalecam también ofrecemos cursos y seminarios basados en nuestro sistema de adiestramiento Hundraining. Adiestramiento básico, modificación de conducta, cachorros. Para recibir más información, escribe a info arroba dalecam punto com. Y cuando tú tengas una formación sólida y clara como la que damos nosotros, escucha a este tipo de adiestradores, porque es cuando encajarás las piezas. Y es que muchas veces he tenido clientes y alumnos con perros agresivos que han contratado a un adiestrador en positivo y lo primero que les han dicho es que suelten a su perro y no se pongan nerviosos. ¿Pero cómo voy a soltar a mi perro si ya manda a tres perros al veterinario? ¿Te ha pasado a ti alguna vez eso? Pues si te preguntabas de dónde sacan estas ideas, este tipo de adiestradores en positivo, que sepas que lo aprenden de aquí, en estas escuelas y estas formaciones. Si me escuchas a mí y luego a este hombre, comprenderás lo que está pasando. Si yo soltase en un ambiente así a mi perro, mi perro se liaría a bocados con todos los perros aquellos del seminario y al primero que le engancharía sería al boxer, por ser el más grande y el más amenazante. Mi perro estaría poniendo orden, haciendo el trabajo que ninguna de esta gente hace y que haría un perro dominante y equilibrado ante la pasividad de los humanos. Por eso es importante que escuches a todos para que tú mismo puedas hacer las lecturas correctas en cada situación sin que nadie te engañe. Así comprenderás por qué el boxer de aquella chica se comportaba de aquella manera y el mío lo haría de otra. Finalizando el seminario, el ponente contó la historia de un perro tipo bull bastante potente que mordió a personas y que lo llevaron a una perrera, donde estaban evaluando si sacrificarlo o no. Nos puso un vídeo contándonos cómo lo resolvió. En el vídeo estaba el perro encerrado en un chenil de una perrera y este adiestrador en positivo se encerró con él y empezó a darle caricias y premios. Luego dice que le buscó un adoptante y le salvó así la vida. Yo me había estado callando durante todo el seminario, pero ya ahí exploté. Le dije que cómo con un perro que tiene la soga al cuello y delante de su propietaria ha cometido la temeridad de encerrarse en el chenil con él provocando que le pudiera haber mordido y atacado, sin tener ni la prudencia de ir con un traje de ring o alguna otra protección para en caso de ser mordido. ¿Sabes qué me respondió? Bah, que así es más emocionante y os puedo poner el vídeo. Eso fue lo que me respondió el tío. Pero es que me dijo la verdad con toda su cara dura. Y es que a esta gente les da igual la vida de los perros. Ellos lo que quieren es el vídeo, la película, el protagonismo y que todos vean cuánto quieren a los perros y que ellos son los que tienen una moral superior al resto de los humanos. Si aquel perro le hubiese mordido, lo hubieran sacrificado. ¿Y sabes qué hubiera hecho este adiestrador en positivo que tanto quiera a los peluditos? Borrar el vídeo. Y los asistentes no se dan cuenta. A esta gente les da igual también. Ellos son incapaces de ponerse en el pellejo del perro que está muerto de miedo allí encerrado y de pronto un tipo invade su lugar metiéndose dentro. Esta gente no va ni siquiera a aprender. Ellos solo van a subir su ego y decir qué bueno soy yo y qué malos son todos los que no están en nuestra secta. Además de que algunos tenían unos problemas psicológicos muy serios. No voy a describirlos uno por uno, pero recuerdo a uno de ellos, que era canario y se había divorciado. Durante la comida y los descansos, aquel tipo se ponía a contarnos sus miserias y tenía una depresión bárbara. Desde la separación nos contó que había estado metiendo presas canarios en su casa. Creo recordar que ya llevaba metidos seis o siete. Y antes de acabar el seminario dijo Bueno, no puedo quedarme hasta el final del seminario porque me tengo que ir al aeropuerto para no perder el vuelo a Canarias. Adiós, digala sí, adiós. Vete bien lejos, que en Madrid no caben más locos. Y aquí tenemos ya el cupo lleno. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo en tus redes sociales, suscríbete al canal para seguir viendo vídeos como este. Dale a la campanita y deja en los comentarios tus experiencias u opinión sobre el adiestramiento en positivo. Vamos, sesión de adiestramiento en positivo. Está jugando, no le grites, no le digas que no, que se trauma. Ya se cansará el peludito. Cuando se canse le das un premio, no se te olvide. No te pongas nerviosa, tranquila, no pasa nada. Venga, que eso no es nada. No llores gorda, que contigo tiene el perro donde morder. Que el adiestramiento en positivo hay que sudarlo. Tú que te creías, que esto era solo repartir premios. Sí, hombre, los cojones. ¿Ves cómo no es fácil? Venga, coño, levántate, que no tenemos todo el día. Que tienes que entrenar ahora al malinois, que te está esperando. Oye tú, el alfarón no, eh. Que te estoy viendo la idea, tatilleta. Otra vez al suelo. No le grites, que se trauma. Las manos quietas, eh. Oye tú, guarda, que te estoy grabando. Que te denuncio en las redes sociales y vamos todos los amantes de los peluditos a apedrearte a tu casa.